¡Uplicación del punto caliente confirmada! ¡Punto caliente en poder del enemigo! ¡Punto caliente controlado! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Tomen y defiendan el punto caliente! ¡Reagrúpense! ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Punto caliente asegurado! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Tenemos ventaja! ¡Tomen y defiendan el punto caliente! ¡Tomen y defiendan el punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente en poder del aliado! ¡Pazión de bomba Aison! ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Pazión de bomba Aison en el curso! ¡Pazión de armillería esperando confirmación de la zona de ataque! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Gomen y defiendan el punto caliente! ¡Cata a su disposición! ¡Llevamos la iniciativa! ¡Llevamos la iniciativa! ¡Llevamos la iniciativa! ¡Punto caliente! ¡Está en apuros! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Punto caliente! ¡Está en apuros! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Punto caliente controlado! ¡Nuevo punto caliente! ¡Marcha! ¡Ataque total! ¡Zona del objetivo final! ¡Punto caliente! ¡Está en apuros! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Está en apuros! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Nuevo punto caliente! ¡Nuevo punto caliente! ¡Obligan a salir al enemigo! ¡Comen y defiendan el punto caliente! ¡Punto caliente controlado! ¡Fuego de artillería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡Fuego de artillería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Fuego de!!! ¡Está en apuros! ¡P cubernas trabajad возвuerzo! ¡Goss! ¡Poblen a salir al enemigo! ¡Splje! ¡Nuevo top, 장ar!!! ¡No viven! ¡Comen y defiendan el punto caliente! ¡No viven! ¡Comen y defiendan el punto caliente! ¡Joss! ¡No viven! ¡Ya está en apuros! ¡Oh! ¡No viven asistir! ¡No viven asistir! ¡Aplausos! ¡Ametallamiento! ¡Aprovechenlo! ¡Ametallamiento controlado! ¡Ametallamiento controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente, poder del enemigo! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente, poder del enemigo! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente, poder del enemigo! 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 Comunicación del punto caliente confirmada. Comen y defiendan el punto caliente. Punto caliente está en apuros. Necesitamos refuerzos. Punto caliente está en apuros. Necesitamos refuerzos. Nuevo punto caliente obligan a salir al enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! Punto caliente está en apuros. Necesitamos refuerzos. Punto caliente controlado. ¡Han lanzado! Ubicación del punto caliente confirmada. Punto caliente en poder de los aliados. Punto caliente, asegurado Punto caliente, sed en acuerdo Necesitamos refuerzos Punto caliente, sed en acuerdo Necesitáis refuerzos, proméchenlo Punto caliente, asegurado ¡Hemos ganado! Punto caliente, asegurado Punto caliente, asegurado